Ey, muerte, official remix, Johnny Don, Durango, pa, The Hunter, Nene, el alma secreta. No me importa si te caigo bien o si te caigo mal, don te bruto y te lo doy todito en el pala. Dale mi corillo, las plásticas están de sobra, las mujeres que se presten también cobran. En mi casa estamos locos, estamos todos chicaos, te pelamos a tu caos, en motoraje estás parado. No creo en nadie, que hablo que me hablan oído, yo soy mucho, pues mejor pa' que se mueran unidos. Johnny Don, vamos a hacerle la cara a Calvón, tengo el plástico champiago y suena bien cabrón. Where you from, suena, suena bien cabrón, tengo el plástico champiago y suena bien cabrón. Esta noche pa' la calle me voy a misionar, a ti que me importa si yo te caigo mal. Navidad no subí y baja y si te casas con la muerte te van a reventar. Y esta noche pa' la calle me voy a misionar, a ti que me importa si yo te caigo mal. Navidad no subí y baja y si te casas con la muerte te van a reventar. Johnny Don, papi, le cambiamos con el infla. Mientras el bolsillo más se hincha con el puritan y le tumbamos el bigote a Cantinflas. A que se extra el caballo trailo pa' ver si relincha, aquí le meten cover full y le dejan la cara hincha. ¿Dónde haremos quejas cuando le quitemos el seto? El de la gorra Nivera anda con la Jordan Reto. Bajamos los burros de Isabela pa' la metro, andamos con las cortas, las usamos de amuleto. El que os cosiga fuego, preñata a los bolsones, cuidado con los satélites, también con los ratones. El que canta, termina cubierto con la manta, le dan quince en el pecho, nariz, boca y garganta. El más que le mete con los míos se atraganta, el dinero está lloviendo, pa' este lado no te escampa. Usted es chamaco conectado con los de lampa, no corremos con feca, usted no sirve, saco el trampa. Esta noche pa' la calle me voy a misionar, a ti que me importa si yo te caigo mal. Navidad no subí y baja y si te casas con la muerte te van a reventar. Y esta noche pa' la calle me voy a misionar, a ti que me importa si yo te caigo mal. Navidad no subí y baja y si te casas con la muerte te van a reventar. Truqueando en la calle, cuando te pillen no dan detalles. Mientras más te escondas, más te van a buscar y te van a madrugar. Sigue brincando cuenca, cada lección de llegas una vuelta. La calle sabe que da, cada lección de llegas una vida. Esta noche pa' la calle me voy a misionar, a ti que me importa si yo te caigo mal. Navidad no subí y baja y si te casas con la muerte te van a reventar. Esta noche pa' la calle me voy a misionar, a ti que me importa si yo te caigo mal. Navidad no subí y baja y si te casas con la muerte te van a reventar. Ey, Lele, el alma secreta, con los underdogs, Johnny Stone, Durango. Estamos demasiado adelantados con ustedes. Si querés family ya tú sabes. Oye, no me estés fronteando, que tú estás charreando. Cuando salimos con algo se te cae todo. Haciendo ruido, no se hagan los soldos, ¿ok? Tú lo sabes. Usted tan ready, sí, pa' correr. Ha, 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 ha. ¡Gracias!